No tengo mucho más que añadir al respecto. Insisto, es un no caso que viene derivado de la frustración y de la impotencia de una oposición que ha renunciado a la batalla legítima de las ideas, a poner encima de la mesa un proyecto político, que incluso lo que hemos visto durante estos últimos meses es que su socio de ultraderecha les ha abandonado, les ha dejado en tierra de nadie, atenazados, y por tanto demostrando que tienen un total y fracaso y estruendoso, digamos, fracaso de su proyecto político. Pedro Sánchez, en la comparecencia de ayer, se refirió al caso Begoña, porque le hicieron preguntas como a un no caso, es decir, algo que no existe. ¿Y esto qué significa? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar, y esto es lo bueno de estar en un canal de psicología, porque lo que ven los periodistas es una cosa y lo que ve el psicólogo detrás es otra. Quédate conmigo porque analizaremos, primero, por qué Pedro Sánchez habla de un no caso, qué es lo que significa el hecho de que él se refiera a un no caso con respecto al caso de Begoña Gómez, y, en el fondo, a nivel motivacional, qué es lo que está depositado en su cabeza, en su mente, que le lleve a decir que, en el fondo, es un no caso. Es decir, qué es lo que busca, qué es lo que pretende, concretamente, con hablar de un no caso. ¿Quieres saberlo? Venga, entonces, quédate conmigo porque lo vamos a descubrir. Sobre la querella, ¿no? Bueno, me van a permitir que haga una primera reflexión para luego entrar en este no caso. Claro, en 2017, cuando gobernaba el Partido Popular, moción de censura en 2018, un nuevo gobierno de coalición, bueno, en ese caso, un gobierno del Partido Socialista, posteriormente los gobiernos de coalición progresista, la situación en España estaba caracterizada por tres crisis. Una crisis económica, una respuesta neoliberal equivocada, de política económica de recortes, de ajuste, que trajo mayor desigualdad y que, sobre todo, lo que impidió fue que recuperáramos los niveles previos de pide y de empleo. Bueno, tardamos una década en lograrlo, en lograr recuperar esos niveles económicos de antes de la crisis financiera. En segundo lugar, además de esa crisis económica, había una crisis social, derivada de esos ajustes, de esos recortes, de esa debilidad del estado del bienestar. Y, finalmente, había una crisis territorial que antes he expuesto en mi primera intervención. Bueno, hoy España no solamente ha recuperado los niveles previos de PIB y de empleo, sino que lideramos el crecimiento económico de las grandes principales economías europeas. Tenemos más de 21.600.000 personas ocupadas. En nuestro país. Datos absolutamente históricos, con una tasa de paro muy inferior a la que hemos sufrido durante esta última década y muy semejante a la que tuvimos en los años previos a la crisis financiera. En el ámbito social continúa habiendo muchas injusticias sociales, pero desde el punto de vista de recuperación del poder adquisitivo de renta per cápita, estamos avanzando, como no lo hemos hecho nunca, como consecuencia del fortalecimiento del estado del bienestar. Y, desde el punto de vista territorial, como he dicho en mi primera intervención, estamos resolviendo la mayor crisis constitucional que ha vivido la historia de nuestra democracia. Y, claro, ¿qué tiene la oposición? ¿Qué tiene la oposición? Si en economía no puede decir nada, no dice absolutamente nada. Si en temas sociales tampoco dice nada, porque, aparte de que tampoco es su sensibilidad, no les sale, pues, evidentemente, estamos avanzando en el ámbito social. Y, desde el punto de vista territorial, ¿qué pueden decir aquellos que fueron partícipes del desastre constitucional que se vivió en el año 2017? Pues, esto es lo que tenemos. Un gobierno que gobierna y una oposición que fabula. ¿Y cómo fabula? Pues, en lugar de hablar de crecimiento económico, te habla de un no caso. En lugar de hablar de avances sociales, pues, identifica la migración con la delincuencia. Y, en lugar de aportar y arrimar el hombro para resolver la crisis institucional derivada del conflicto en Cataluña, pues, a todo lo llama golpe de Estado. La ley de amnistía, un golpe de Estado. El acuerdo o el preacuerdo entre Esquerra Republicana y el PSC, otro golpe de Estado. Bueno, en fin, es que España se rompe, España se hunde. Pero si España es más próspera y está más unida que cuando nosotros la recogimos en el año 2018. Interesantísima esta parte donde Pedro Sánchez se refiere al caso Begoña como un no caso. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Vamos a pensarlo muy bien. Esta parte es tremendamente importante para entrar en la cabeza de Pedro Sánchez y conocer la estrategia que va a seguir de aquí en adelante. ¿Bien? Y fíjate, esto es lo bueno de estar en un canal de psicología, ¿no? En un canal de un periodista. ¿Por qué? Porque el periodista te habla de las declaraciones y especula sobre ellas. Pero donde el periodista ve declaraciones, el psicólogo ve intenciones y ve enlaces de pensamientos, ve emociones, ve cosas que van a ocurrir. Y aquí es donde yo quiero poner tu atención. En aquello en lo que, bueno, un periodista quizás solo se basa en lo superficial y no en lo psicológico, ¿no? Con esto Pedro Sánchez está diciendo muchísimas cosas. Primero ha repetido tres veces, no caso. No caso, ¿vale? Es decir, que para él, todo aquel que tenga que ver con Begoña Gómez y con él, no tiene fundamento. Y como no tiene fundamento, él no tiene nada que decir. Y por tanto, él se autolegitima en no decir nada, en no declarar ante el juez, porque no hay nada que declarar. ¿Bien? Ojo, pero ahora vamos a la interpretación 2.0, que es la interpretación de el por qué Pedro Sánchez recurre a este relato. ¿Cuál es la motivación de Pedro Sánchez en construir este relato? Y la motivación es, ojo, presta mucha atención a este paso. Mientras yo no hable del caso, no puede haber caso. Fíjate, porque esto es otra lectura totalmente diferente. De cara a la galería, de cara a lo que él argumenta para los demás, para nosotros, Pedro Sánchez externaliza que, como es un no caso, no tiene razón para hablar de nada, no tiene nada de lo que hablar. ¿Vale? Y así lo justifica, digamos, públicamente. Pero en su fuera interior, la estrategia es inversa. Y es, mientras yo no hable de nada, no habrá caso. Es decir, que internamente los elementos psicológicos están invertidos a nivel motivacional. Y aquí, Pedro Sánchez, están demostrándolo. Están demostrando que, mientras él no hable del caso, mientras él lo considere un no caso, nunca puede haber nada de lo que se le pueda, de alguna manera, culpar. Y, por tanto, esto delata la real estrategia de Pedro Sánchez. Y es negar la mayor, no la menor, sino negar la mayor, repetir una y otra vez, una y otra vez, que no hay caso, porque mientras él transmite que no hay caso, mientras él transmite que no hay nada de lo que hablar, no va a poder haber ninguna materia de la que culparle. Y, paralelamente, crea un relato aparte, a través del cual dice, bueno, como nosotros vamos bien en economía, como vamos bien en la parte social, como vamos bien en la parte territorial, es que somos irreprochables. La derecha la hemos dejado sin argumentos, y como la hemos dejado sin argumentos, se tiene que buscar otra vía de la que extraer algún tipo de cuestión con la que hacernos daño, porque no nos puede hacer daño en lo económico, porque España va como nunca. No nos pueden hacer daño en lo social, porque no son capaces de aplicar políticas sociales al nivel y crear prosperidad, tal como lo hacemos nosotros, a través de ayudas, etc. Y no son capaces de aplicar a nivel territorial leyes de convivencia, como es la amnistía. Todo esto está en la cabeza de Pedro Sánchez, todo esto está en el relato de Pedro Sánchez. Y él te quiere convencer, por tanto, de que todo va bien, y que como todo va bien, la derecha no tiene otra razón, otro elemento, para ir en contra de él que no sea fabricarse, fabular, como él dice, una serie de realidades. Y fíjate que él, a nivel no verbal, muestra unas señales de que todo esto lo tiene recreado para convencerte. No es que lo sienta de verdad, ¿no? Está lanzándote una pantalla. ¿Y por qué lo digo? Porque él, cuando hace una pausa, sus ojos tiemblan como mirando rápidamente a izquierda y derecha. Y en lugar de aportar y arrimar el hombro para resolver la crisis institucional derivada del conflicto en Cataluña, pues a todo lo llama golpe de Estado. La ley de amnistía, un golpe de Estado. El acuerdo o el preacuerdo entre Esquerra Republicana y el PSC, otro golpe de Estado. Bueno, en fin, es que España se rompe, España se hunde, pero si España es más próspera y está más unida que cuando nosotros la recogimos en el año 2018. ¿Has visto aquí? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Qué significa ese barrido? Es un barrido de comprobación. Él fija la mirada y comproba muchísima cara de una manera muy rápida para observar si aquello que está diciendo está calibrando en su audiencia. El término es calibrar. Es decir, tomándole el pulso visualmente a las caras para ver si aquello que está diciendo está siendo suficientemente convencedor. Por tanto, si él realiza este gesto, es que él sabe que lo que está diciendo, es un constructo, es algo construido con el que está tratando de convencer a su audiencia y está comprobando si es suficientemente convencedor. Desde luego a mí, quien no me va a dar lecciones es aquel partido que cuando gobernó este país recortó el estado del bienestar. Infligió los mayores recortes y ajustes al estado del bienestar. A mí no me va a dar lecciones ni de igualdad ni de compromiso con el estado del bienestar un partido político que abre las puertas cada vez que tiene ocasión de gobernar en España, como está haciendo en otras comunidades autónomas, a la privatización de servicios públicos. En educación, en sanidad, en universidades. Insisto, es que con este mismo sistema de financiación autonómica hemos visto los mayores recortes. Pues gracias a ello, he de decirte que yo he tenido que ir al médico recientemente. Mi comunidad gobierna el Partido Popular. Me había encontrado en una parte del cuerpo un bulto y me han pedido una ecografía. Y en dos semanas la ecografía está realizada. El médico dispone de ella, tiene el diagnóstico y ya me ha dicho de qué se trata. Y esto gracias a que hay conciertos en mi comunidad con entidades privadas que se hacen cargo de agilizar ese tipo de gestiones, ese tipo de visitas. De haber tenido que esperar solamente a que las colas a nivel público me hubiesen dado la oportunidad de tener esa ecografía. Quizás hubiesen pasado meses. Y a lo mejor mi problema se hubiese agravado. Hubiese estado más en la duda de qué es lo que me pasa, qué es lo que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Defendemos lo público para que haya colas inmensas? ¿O defendemos un modelo público-privado, tal como hay en otras organizaciones no gobernadas por, en otras comunidades no gobernadas por el Partido Popular? Donde, gracias a ello, los ciudadanos van a tener una atención más inmediata, más rápida y más eficaz. Al final, ¿qué pretendemos? ¿La ideología? Y puede tener ideología a colas larguísimas y dificultad de acceso a determinados diagnósticos y determinados especialistas. ¿O tratamos de resolver ese problema y agilizarlo y hacer que los ciudadanos vivan mejor y no tengan que hacer tantas colas? Porque la diferencia es la misma diferencia entre Venezuela y un país avanzado. Venezuela, un país donde no hay medicamentos, donde todo está racionalizado, frente a un país donde todo funciona, bueno, público-privado. Pues bienvenido sea si esto facilita a la gente. Mal sería si diésemos prioridad a la ideología y por dar prioridad a la ideología, que todo tiene que ser público, al final colapsásemos a través de listas de esperas infinitas a la ciudadanía y la desquiciásemos, ¿no? Y me he querido parar en este trozo porque me pareció muy interesante, aunque no tenía nada que ver con el no caso, pero bueno, te lo quise poner en este vídeo. En fin, ¿has captado bien cuál es la real intención de Pedro Sánchez en hablar de no caso? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Y qué te parece? ¿Crees que es una decisión acertada por su parte en pro de su beneficio? Claramente que no es el nuestro, ¿no? ¿Y qué crees que va a pasar de aquí a un futuro? ¿Crees que realmente manteniéndose firme en ese no caso, Pedro Sánchez va a conseguir salirse con la suya? O tal vez llegará un momento en que la realidad le vaya a atropellar como un tren imparable, ¿no? Contundente, inexorable, que le va a dar finalmente una dosis de realidad que va a apagar, incluso políticamente. En fin, te espero en los comentarios para que me des tu opinión. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua!